Los incendios forestales que afectaron a la provincia de San Antonio ya fueron superados, pero sus consecuencias están todavía presentes. 65 agricultores perdieron cultivos y animales y quedaron de brazos cruzados. Al menos ahora recibirán un bono que les permitirá comenzar de nuevo. 21 millones de pesos entregados por el municipio de Santo Domingo, que serán repartidos entre los afectados. La nota es de Canal 2 de San Antonio. Simplemente las llamas no dieron tregua. Fueron días difíciles para los habitantes del área rural de la comuna de Santo Domingo que perdieron gran parte o la totalidad de sus emprendimientos a causa de los incendios forestales que consumieron todo a su paso. 65 agricultores de Campo Alegre, Santa Blanca, el convento y el sector de las viñas y las salinas recibieron un bono de parte de la municipalidad. Son trabajadores que perdieron animales, cercos, cultivos y praderas destinadas a alimentación animal. Si bien el bono no cubre la totalidad de las pérdidas, el aporte servirá para comenzar a ponerse nuevamente de pie. La municipalidad en esta oportunidad ha querido apoyar a los pequeños agricultores. Tenemos pequeños, medianos, grandes, pero hemos hecho esta aprobación en el Consejo para poder apoyar a estos alrededor de 60 pequeños agricultores que viven de la agricultura y que realmente sufrieron daños importantes. En el mes de enero recién pasado, el gran incendio forestal ocurrido en la localidad de Campo Alegre y Bucalemo arrasó con más de 6.000 hectáreas de bosque nativo y pino y eucaliptos, afectando además a los predios agrícolas de estos 65 pequeños y medianos agricultores de distintos sectores rurales de la comuna de Santo Domingo, algunos de los cuales ven en este bono un punto de apoyo para volver a trabajar. Una gran ayuda que se haya acordado de los pequeños agricultores, la municipalidad, porque usted sabe que en un siniestro como este, las cosas para recuperarlas cuesta mucho, pero es una gran ayuda para el pequeño agricultor. De la totalidad de superficie afectada, la gran mayoría de dicha área corresponde a la propiedad de agricultores usuarios del Programa de Desarrollo Local Prodesal de INDAP de la comuna, por lo que el municipio, con acuerdo del Consejo Municipal, aprobó recursos extraordinarios para ir en ayuda de cada agricultor y sus familias, lo que permitirá paliar en parte los daños provocados por el incendio forestal. El general Bruno Villalobos reconoció que ya son 15 los involucrados en el millonario fraude al interior de carabineros. Así lo informó ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, un fraude que, según dijo, operó hasta noviembre del año 2015. ¿Qué ocurría? Los carabineros transferían dinero desde las cuentas de la institución a las cuentas de algunos funcionarios y se compraban propiedades y llevaban una vida de lujos. Robaron 8 mil millones de pesos, es lo que se sabe hasta ahora. Pero esto lo detectó la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, alertado por un aviso del Banco Estado. Una pregunta es, ¿qué pasó con los controles internos de carabineros? Bueno, ahora el general Villalobos anuncia que se va a crear una Unidad de Análisis Financiero Interno para evitar nuevos escándalos. Cintia Lara con este informe. Seis nuevos oficiales involucrados en el fraude más grande de la historia de carabineros. Así lo reconoció esta mañana el general director de la institución, Bruno Villalobos, quien fue invitado a una sesión especial de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputados. La institución es primera vez que tiene un acto delictual de estas naturales, nunca había sido, y menos de la magnitud de esto. Así que estamos haciendo todo lo necesario para verificar que todos los organismos de carabineros estén funcionando como corresponde. Villalobos afirmó que hasta hoy son 15 los involucrados en el millonario de Esfalco, nueve funcionarios ya fueron desvinculados, dos se retiraron voluntariamente y cuatro se desvincularían en esta jornada. No quiero minimizar el hecho, porque si quisiera minimizarlo no habría actuado de la forma que actúe. Pero 100 traspasos irregulares en un monto de 2.800.000 es como buscar una aguja en un pajar. No minimizo ni le quito la importancia que tiene el caso. Que nos roben un millón o un peso o 10.000 millones de pesos para nosotros desde el punto de vista institucional es exactamente lo mismo y la responsabilidad es exactamente la misma. El primer depósito desde la cuenta de carabineros hacia las cuentas de estos funcionarios fue el 11 de abril de 2011. La última, aseguró Villalobos, fue el 2 de noviembre de 2015. Con esta plata los oficiales se compraron casas, propiedades, vehículos y llevaban una vida de lujos. No son 8.000 millones traspasados o una gran cantidad traspasado de una vez. Esto hay traspasos de cantidades de 30 millones, de 20 millones. En un mes pueden haber dos testapasos a sujetos determinados. O sea, no eran cantidad de gran importancia que hiciera saltar un alarma al tiro de 600 millones, 500 millones. Robaron en total cerca de 8.000 millones de pesos. El general Villalobos desmintió que el monto fuese mayor y descartó que producto de este fraude se haya dejado de construir cuarteles o comprar vehículos policiales. Para tranquilidad no hay fondos y no se ha dejado hacer cosas que Carabineros tenía que hacer o la obligación de realizar. Aquí no hay fondos en prevención, lo señalé al principio. Aquí no se dejaron de construir cuarteles, no se dejaron de comprar vehículos, sino eran plata que salían de remuneraciones. El general aseguró que ya se han tomado medidas para evitar que estos casos se repitan en el futuro. Una de ellas es la creación de la unidad de análisis financiero interno. Cerca del mediodía se inició la parte secreta de la sesión, solicitada para no revelar públicamente datos que podrían afectar la investigación que está en curso. A partir de la ley que aprobaron los diputados y senadores y que apoyó el gobierno, los partidos políticos se financian en gran medida con dineros de todos los chilenos. ¿Qué se les exigió a cambio? Que reficharan a sus militantes para saber cuántos y quiénes son. El proceso termina el 14 de abril y si no consiguen 18.500 militantes, dejarán de existir. Hasta ahora, escuche bien, ningún partido político ha logrado el mínimo que ellos mismos fijaron en la ley. En la región de Aysén, por ejemplo, solo cuatro partidos han logrado apenas la mitad de los militantes reinscritos. Santa María Televisión nos cuenta. Hace una semana, los dirigentes de los principales partidos políticos de la región de Aysén se mostraban confiados de la posibilidad de lograr conseguir las firmas requeridas por la nueva legislación de partidos para seguir en la legalidad. Sin embargo, según las cifras oficiales del Servicio Electoral, a este 7 de marzo ninguno alcanza en la región las 500 firmas requeridas. Una pequeña vuelta por las calles demuestra que en el ciudadano a pie no hay mucho interés tampoco. Porque creo que no tienen representatividad real de las personas, sobre todo en las regiones. Ninguno. Ninguno. ¿Y por qué no? Porque no me gusta la política. ¿Ningún partido político? No me gusta porque ahí no hay nada de bueno. Además, se trata de un problema que no se queda en las fronteras de Aysén, sino que se repite en todo el territorio nacional. Sí, este problema se está presentando no solamente en la región de Aysén, sino que es un problema a nivel nacional. Esta ley se dictó el 14 de abril del año pasado y este plazo vence el 14 de abril de 2017. Es decir, va quedando prácticamente casi tres semanas, digamos, para agotar el plazo y los partidos políticos están en serias dificultades para cumplir con las cifras que la ley le impone. La ley establece plazos que aún pueden cumplirse. Sin embargo, recuerda que una vez cumplido esto, el camino para candidatos a cores parlamentarios y presidenciables para este año se pone cuesta de arriba. El partido que más se acerca a la meta de 500 firmas en la región de Aysén es el Socialista con 316 y también está bien posicionado Evolución Política o Evópolis con 287. Por otro lado, causa extrañeza la alta cifra que muestra movimientos como la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales, Andas Chile con 279 y el Partido Progresista con 282. Se cumplió más de un mes de la huelga de minera escondida, la más extensa en la historia de esta empresa. Y las posturas siguen sin ningún acercamiento. La productora de cobre más grande del mundo ha dejado de producir más de 120.000 toneladas, avaluadas en más de 500 millones de dólares, lo que ha afectado las exportaciones del país y haría caer en cerca de un punto el IMASEC de febrero. Los trabajadores están dispuestos a seguir y anuncian que van a impedir que se realicen reemplazos con personal externo, opción que está siendo analizada por la empresa para retomar la producción. No vamos a tener en nuestra faena trabajadores de primera y segunda clase. No, señor Patricio Vilaplana. Si usted quiere que nosotros trabajemos en una mesa con esas condiciones, no lo vamos a hacer. Nosotros no estamos apurados. Y de verdad no estamos apurados. Así que dentro de la contingencia y dentro de la realidad nuestra como sindicato, nosotros veremos en qué punto vamos a poner los límites. Pero por este momento son los 60 días. Si tenemos que tender a 90 días, lo veremos con nuestra asamblea. Nos vamos ahora a una pausa y ya volvemos con más Portavoz Noticias. No se vayan. Ingeniero Psicólogo Educador diferencial Existen condiciones óptimas para que se propague un incendio, pero hace falta que algo o alguien lo inicie. El 99% de los incendios son provocados por las personas, ya sea por descuido o de forma intencional. Una conducta responsable nos permite combatir y estar preparados frente a esta amenaza. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Bienvenido a los domingos en pijama. Bienvenidos a escuchar lo que nos gusta. Bienvenidos a los almuerzos para dos. Bienvenidos a nuestro hogar. Si estás buscando una vivienda, el arriendo es una opción. Infórmate en minbu.cl o en el servio de tu región sobre los requisitos para postular el subsidio de arriendo. En Minbu, abrimos las puertas a mejores oportunidades. Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile